8 y 16 de la mañana, continuamos segunda hora de Good Morning Casta y ya lo tenemos con nosotros al querido Roque Jaimes Roque, buen día, ¿cómo estás? Buen día, acá, disfrazado de ser humano, como te contaba Para arrancar la mañana Bueno, Roque, que ya tiene voz de locutor podríamos, lo tenemos acá ya un columnista Ya me hizo acordar, le mandamos un saludo a Graciela Enríquez exdirectora de Lisset Ahí va Se acabó de ese jubilo Bueno, un abrazo, Graciela Bueno, Roque, contexto paritario que se está discutiendo ¿Cómo está eso? ¿Tuvieron reuniones con la provincia? Sí, la verdad que la paritaria últimamente viene siendo un lugar casi de chiste, ¿no? Que no tiene razón de ser Nosotros la defendemos y la queremos sostener pero el gobierno la ha transformado en una formalidad en donde no hay discusión Se supone que es una palabra que a mí me costó mucho entender y que entiendo que a mucha gente le puede costar entender Era una reunión de partes en los cuales, bueno, si bien la patronal tiene un poder infinitamente superior a los trabajadores en cualquier discusión Se supone que en esa reunión de partes más o menos algunas cosas se toman otras no siempre ha sido así con todos los gobiernos siempre lo recalcamos las veces anteriores acá con algunos mejor con otros un poco peor pero en definitiva siempre el colectivo de trabajadoras y trabajadores puede en esa reunión incorporar mejorar algunas cuestiones bueno, desde hace un tiempo esta parte no podemos prácticamente modificar absolutamente nada de lo que la patronal impone y la patronal hace la formalidad de convocar a paritarias pero después la cierra por decreto nosotros hace tres meses tuvimos una paritaria que rechazamos que tuvimos un plan de lucha, un paro y que el gobierno la cerró por decreto dio el aumento que se le ocurrió como le parecía en ese contexto también hay unas cuestiones técnicas más específicas de la docencia que nosotros discutimos en esos lugares esas reuniones técnicas que tienen que ver con concursos con, bueno, jubilaciones cosas más específicas que tampoco han sido tratadas ni mejoradas ni siquiera consideradas por la patronal y eso es más o menos lo que pasó la última vez en el cual Anzafeo baja un pliego bastante largo de las cuestiones más allá de lo salarial digo, porque detrás de de cada emisor de cada streaming hay gente que que por ahí no tiene muy en claro cuáles son las discusiones docentes que tienen que ver con no solo con lo que cualquier trabajador discute que son condiciones cómo están los edificios cómo está el financiamiento sino cómo es la forma de contratación o sea cómo se titulariza cómo se se asciende en la carrera también hay otros temas que se vienen que se han discutido toda la vida con las patronales y que a veces han tenido mayor o menor éxito pero han tenido por lo menos algún oído que hoy no se pueden tratar prácticamente así que bueno ese es el contexto actual de la paritaria rechazamos la propuesta salarial del gobierno pero además demandamos un montón de otras cosas y en ese camino hoy hacemos una movida venimos haciendo movidas en la cual queremos visibilizar ante la sociedad la situación Roque y cuál fue la propuesta que le hizo el gobierno provincial en esta instancia y esto de que vos decís lo fijó por decreto tan sintonía con el gobierno nacional con los estamos en el contexto de crisis universitaria también bueno lo venimos tratando la primera hora que también fijó el aumento por decreto sin consulto digamos con el sector cuál fue la propuesta ahora todavía no fijó ningún aumento por decreto venimos de el aumento por decreto de la paritaria anterior que quedó casi un 3% por debajo del aumento inflacionario con la excusa la expectativa y el amor al gobierno nacional que definía bajar la inflación hicieron una propuesta argumentando esto mismo el gobierno nacional va a bajar la inflación y obviamente quedó por debajo de estos 3 meses de inflación ni hablar el proceso de diciembre hasta acá tenemos una pérdida entre el 35 y el 40% del poder adquisitivo de nuestro salario de diciembre a esta parte o sea todo lo que lleva este gobierno se perdió eso es el poder adquisitivo que perdieron los empleados públicos de la provincia de Santa Fe porque la paritaria de los demás sectores es la misma digamos no es que aguas provinciales u otros sectores que le paga el sueldo el gobierno provincial tienen una paritaria diferente y en este caso la propuesta fue de un 6% argumentando el gobierno que con eso recuperaba digamos incluía el 2,5 que quedó perdido en estos 3 meses y un 3 y un 3 hasta diciembre esa es la propuesta en ningún momento hablan de recuperar inflación en ningún momento planifican una inflación por encima del 3% evidentemente y además no recupera ni siquiera este trimestre que nosotros entendemos que es más del 2,5 de lo que perdimos más teniendo en cuenta que ya lo perdimos ya lo pagó o sea la compañera el trabajador ya fue a la verdulería ya se argentió la comida estos 3 meses que quedó atrás de la inflación ya está ya ya está en deuda ya está endeudado ya está endeudado eso es lo que pasa no de ahora sino en los procesos inflacionarios que hacen con el trabajador en realidad es generar deuda normalmente bueno esto ya pasó entonces bueno entendemos que la recuperación tiene que ser mayor estamos charlando con Roque Jaime es de AMSAFE y nos contaban ya la semana pasada hablábamos con la compañera también del gremio Paula y me mencionabas algunas movidas y acciones que están realizando desde el gremio con las compañeras docentes en las escuelas en algunos barrios un poco para ampliar la visibilidad de la lucha de los docentes y que no sea únicamente el paro o eso la única herramienta digamos tal cual nosotros lo que entendemos es que todavía en la comunidad hay una gran aceptación de estos fenómenos de recorte de lo público generó mucha sensibilidad lo que decías vos lo de la universidad cual hubo un paro nacional nosotros tuvimos de paro el día el día de la gran marcha universitaria y la verdad que entendemos que la nueva tarea en estos tiempos que corren en estas nuevas formas es trabajar y discutir con la comunidad para cambiar la lógica de apoyo a quienes recortan lo público a quienes recortan el financiamiento la escuela la salud bueno a todos esos elementos que son potestad de un gobierno en ese sentido la vez anterior estuvimos con ruidazos hoy la resolución de la asamblea provincial que es la que define los planes de lucha indica que el plan de lucha va a ser hoy y el miércoles que viene el miércoles 23 si no me equivoco y hoy está planteado en nuestra ciudad en este caso una movilización o una concentración frente a la puerta del ministerio también ahí van a participar estudiantes de institutos superiores estudiantes quizás también universitarios bancando parte de de esta movida pero lo importante es decir o dar una señal de que podemos hacer dos planes de lucha hemos parado vamos a seguir haciendo paro pero también podemos visibilizar sin sin dejar sin clase tanto tiempo a los chicos porque encima es un plan de lucha que se va a prolongar evidentemente como viene la situación hoy Echeverría o la calle cargo maestro Fuente Alba ahí detrás del shopping donde funciona la región al sexto del ministerio entre las 12 y la 1 bueno ahí va a estar todas las compañeras que lleguen o que estén más o menos cerca en ese interturno participando de un acto visibilizando el reclamo entonces ahí la cita es atrás del shopping donde está el Ministerio de Educación calle Echeverría y a futuro como como la ven tienen algún tipo de elección programada como está el gremio también bueno en ese sentido hay un un análisis permanente de como viene el termómetro nosotros a medida de que veamos que la situación empiece a ser que la gente le cobre al gobierno estos problemas que está teniendo porque la gente está teniendo muchos problemas hoy se está viendo bueno los índices de pobreza todo eso que hemos hablado también de nuestros estudiantes y del hambre que hay en las escuelas cuando la idea es trabajar sobre ese elemento hacerles insoportable a las patronales que no entiendan que hay que invertir en escuela pública en cada lugar en cada barrio en cada ciudad en cada localidad la visibilización y este esta pelea por decirlo de alguna manera de baja intensidad pero de largo aliento y de de desgaste de desgaste de la imagen de aquellos que piensan que recortándole fondo a la escuela pública a la universidad pública le caiga mal que después el voto no sea tan fácil de conseguir esa es un poco la idea de acá futuro Roque mencionaste la universidad pública hay algún plan de confluencia de las luchas en las universidades con este plan de lucha de docentes de ANSAFE nosotros tenemos una discusión nacional de CETERA con el gobierno de Miley que ha combinado en las dos marchas federales grandes universitarias que a nivel nacional se reúnen y que van coordinando esto de la fecha bueno también sea más allá de que nuestra relación con los gremios universitarios es muy buena ahí hay otra discusión que es la la combinación con los los rectores de las distintas universidades que a veces es la más difícil de concretar obviamente que con estudiantes hay reuniones permanentes con la COAD estuvimos en una conferencia de prensa conjunto la semana pasada o la anterior ya no recuerdo antes de la marcha federal universitaria ya tenemos tantas que es difícil acordarse son tantos partidos que no me acuerdo en cuál nos metieron el gol así que sí claramente y por supuesto acompañamos con un paro nacional y por supuesto vamos buscando formas de estar en el Congreso Nacional cuando son las movidas en Capital Federal con las dificultades que lleva esto de movilizar en tiempos de retracción económica y de represión no está fácil que los colectivos crucen la General Paz y ese tipo de cosas sí incluso habíamos tenido algunas situaciones viajando los docentes a Santa Fe en la marcha donde se terminó con el conflicto en la legislatura donde la policía terminó con represión a docentes y a maestras tal cual ahí hubo represión pero además retuvieron a los colectivos un tiempo y bueno entendemos que caminó a Buenos Aires hubo compañeros a los que directamente no le dejaron cruzar la General Paz entonces bueno vamos buscando alternativas que va a ser el patrón se enoja y nosotros vamos a seguir se piensa que no va a pasar nada y no va a seguir habiendo cosas por entraremos por las rejillas como los balacranes buena metáfora y una última Roque te pregunto a ver si paro por tiempo indeterminado eso es existe la posibilidad siempre son posibilidades lo que nosotros evaluamos es algo totalmente diferente digamos el sector público no salvo algunos lugares específicos no disputa renta la universidad no disputa renta la escuela pública no disputa renta como un gremio del sector priola uom aceiteros entonces uno cuando para no es que le retrotrae la ganancia a la patronal inclusive hasta los gobiernos ganan plata cuando nosotros paramos más en este caso que te descuentan etcétera pero no prende la luz de la escuela no gasta plata en lavandina de lavar los baños bueno de alguna manera no abrir la escuela no le hace perder plata a la patronal ¿cuál es el debate nuestro cada vez que paramos? es poner un punto de atención sobre la discusión de la escuela pública que escuela pública quiere la sociedad en tanto que nosotros perdamos esa relación con la comunidad con la sociedad es un problema entonces bueno lo que vemos es que la sociedad eligió esto y bueno lo que queremos es que no elija más esto que empiece a recuperar más allá de lo que vote en las elecciones opciones que no digan abiertamente que van a eliminar la escuela pública o que la van a privatizar que empiecen a buscar opciones que hay varias hay varias entre las cuales la escuela pública y yo creo que el paro por tiempo indeterminado en realidad todavía es un elemento y siempre lo fue acá ya existió en estas provincias yo la niña mi mamá la maestra siempre o muchas veces termina favoreciendo aquellos sectores acá en un gobierno hubo un paro por tiempo indeterminado en el año 88 y en el año 91 vino un gobernador y puso el presentismo no hubo más paro digamos hablamos de reú tema si bueno mientras ahí corregimos hay un problema de contacto con el micrófono ahí estamos la producción está intentando corregir se escucha un poco más bajo bueno Roque gracias y lo último para pasar la información en limpio es doy de 12 a 1 en las puertas del ministerio una concentración Carlos Fuente Alba 150 bis ahí en Junín y Echeverría para los que se acuerdan de la vieja calle gracias Roque gracias a los trabajadores de la educación de AMSAFE que comparten con nosotros estas mañanas aquí en Good Morning Casta y toda nuestra solidaridad para mejorar aunque sea un poquito el andar de la educación que tan necesario es te agradecemos Roque a vos y a todos los compañeros ahí de AMSAFE gracias a ustedes 8 y 31